Gaby, al confesionario. Vamos, vamos. Muy bien. Salió pero me doy. Hola, Kefa, buenas noches. Comenzamos el proceso de nominación. Bueno, a Roberto le doy dos puntos porque siento y nadie me lo contó. Yo lo vi con estos ojos y lo escuché. Quien está haciendo como bullying a las mujeres y en mi caso, por ejemplo, en mi experiencia es como que me vigilan, no puedo hablar con las cámaras. Si limpio es porque limpio, o sea, todo lo que yo haga como que lo descalifica. Por eso le doy a Roberto dos puntos. Y un punto para Pablo. Porque se me hace muy justo que el súper y lo que se consigne y todo lo que haya que hacer, haya que cumplir a hacerlo a él. Todo lo que diga Pablo es lo que está en la lista del súper. Entonces no me parece equitativo con todos los compañeros. Y ahorita quien dice lo está súper consiguiendo, eso va a ser mucho pena. Por eso le doy a Roberto. Muchas gracias, Rami. De ti. Buenas noches. 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 Gracias.